Bueno, esto es un poco formal, cuando en realidad nosotros ya con triple S en realidad nos sentimos muy en familia. Jaime, que nunca tiene tan corto de ideas, siempre nos reta y tenemos a veces, como todo, situación creativa en nuestras diferencias de opinión, pero, pero, siempre, siempre estamos de acuerdo en que se lleve a cabo un proyecto como el estándar más alto para que la marca, en este caso, la marca del inglés, brille como gente de vida. Eso nunca cabe en duda en nuestro comunidad creativo, a veces, aunque haya sido creativo, yo no, en eso no acepto. Es un proyecto que va a dar mucho de carga, porque las personas de la tercera edad y aquellas personas que tienen en su entorno adultos mayores, saben que puede ser una vida muy triste en muchos casos, muy alegre en otros, pero definitivamente no le damos la atención necesaria a los que nos dieron tanto a nosotros. Y qué bueno que el triple S haya hecho presente una vez más para llevar a cabo un proyecto de esta índole en las pantallas de este minuto. Nosotros hemos hecho varios proyectos como hablamos, el de Juana Rosalín, que fue un gran éxito. Un gran éxito, José Experta, que es donde nace en realidad la relación de ustedes con Hugo y con Alexandra. Alexandra, de ese programa, decidió lanzar su carrera artística y arte en el aspecto del canto, a manos del maestro Hugo Peña. Cubo todavía no ha recuperado de las entonaciones en ese estudio pero está ya casi listo pero una mancuerna que da mucho de cargar da seriedad para que una marca pueda ser presente pero también tienen esa ruposidad que nos caracteriza ambos y que el público va a aprovechar y se va a divertir mucho así que bienvenido a nuestra casa que es la casa de ustedes, gracias una vez más por creer en Telemundo como la casa de un proyecto especial al grupo también de OMD que está aquí que no queremos dejarlo fuera porque es una colaboración de dos agencias que uno pensaría que ahora es utilizada y las realidades que trabajan en conjunto a favor de la marca y eso pues nos hace nuestra vida un poco más fácil así que sin sin más palabras le paso a y que 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 se guste adelante María muchísimas gracias señor Cancela por esas palabras de bienvenida Muy bien, buenas tardes Gracias por haber asistido a la conferencia de rensa del programa El Hijo de Estar Contigo Quiero presentar a los panelistas del día de hoy Alexandra Fuentes, animadora del Mundo Hugo Peña, músico Hugo Peña, músico, arreglista y director musical y Jaime Rosado, principal de la Corte de Día También nos acompañan Gabriela Martín Brasgariz directora de Mercaderos Triple S Bianca Almendros, directora de Experiencia del Consumidor Gustavo Nevares, vicepresidente de Ventas y representantes de las agencias Rosado Toledo Contácticas San Juan y OMD Comencemos por el principio Triple S Advantage cuida de la salud física y mental de nuestros adultos mayores Escuchemos a Gabriela Martín explicándonos el enfoque detrás de la idea de crear contenido para la población senior de Puerto Rico y la importancia de Triple S es de fomentar las relaciones personales Bueno, buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Antes que todo, gracias Cancela Gracias Telemundo Gracias a mis agencias A nuestros talentos Por decir que sí, humanos Entre tres En nuestra misión es hábitar vidas saludables Y una parte esencial es atender y servir la salud de nuestra población de adultos mayores Trabajamos todos los días para conectar con ellos y sobre todo acompañarlos en el cuidado de su salud Como parte de nuestra misión reconocemos la importancia que tiene crear conexiones y relaciones interpersonales y con estas y cómo estas impactan el bienestar tanto emocional como físico de nuestros adultos mayores Así que buscando conectar con ellos de una forma entretenida nos encantó la idea que nos trajo la agencia Y vimos cómo este concepto además de ser entretenido es una metáfora que conecta ¿verdad? Y presenta o ata la emoción y la importancia que tiene el escoger un plan de salud con esa de la mujer Y nos permite a nosotros como marca de manera entretenida presentarnos y conectar con ellos en un espacio donde también es relevante Es una invitación a tomar decisiones saludables por ellos, por su bienestar en los mejores años de su vida fomentando el que cultiven esas relaciones interpersonales y que conecten en cada espacio que se les presenta Así que gracias por estar aquí Esperamos y confiamos en que este proyecto va a ser todo un éxito y contamos con el apoyo de todos ustedes Gracias Gracias Gabriela por darnos el contexto para el programa y su razón de ser Ahora pasemos por los panelistas Como una asignación tan grande de conectar con toda una generación que está distribuida alrededor de toda la isla ¿Qué mejor que la televisión para lograrlo? Escuchemos de Jaime Rosado como surge esta idea para llegar no solo a nuestros adultos mayores sino a toda la familia No hay duda de que una de las cosas más importantes en la vida de todo ser humano es saber elegir tomar decisiones y en ese sentido nuestros adultos mayores son exueltos porque se han pasado son los que más experiencia tienen precisamente tomando este tipo de decisiones desde conseguir una pareja donde mudarte qué profesión o oficio vas a tener en el futuro de manera que cuando nosotros analizamos todo eso y aquí me acompaña mi socio Luis Toledo que es la estratega de nuestra agencia y cuando el mío hablaba de ese tema de saber elegir en creativo pues eso nos llamó mucho la atención y dijimos de qué manera nosotros pudiésemos mostrar un ejemplo claro de una decisión importante en la vida y de inmediato pues nos vino ese tema de qué tal si presentábamos si hacíamos por primera vez un show que presentara a nuestros adultos mayores tomando la decisión de tener una pareja y a todos me encantó al cliente a la agencia por ahora con nosotros y fuimos de la de esto porque sabíamos que al final estábamos también rompiendo un estigma y es que mucha gente piensa que los adultos mayores cuando llegan a esa etapa de su vida no tienen derecho a volver a enamorarse no tienen derecho a pensar en el amor ¿no? y eso es un estigma que lo tenemos que romper eso es incorrecto esta es la etapa más bonita de la vida de ellos la etapa donde probablemente tienen menos preocupaciones y muchos como decía Marcela necesitan empezar una relación personal completamente nueva porque eso está comprobado que tiene un beneficio para su salud integral y aquí estamos llamamos a Alexandra y a Hugo que como siempre estos inventos dicen que sí y ya estamos listos para empezar este domingo desde las 8 de la noche gracias a TNUM normalmente de parte de TPS y de todas las agencias por haber confiado en la ley de nosotros en el mismo estar contigo los verdaderos protagonistas son los participantes adultos mayores dispuestos a compartir sus anécdotas para fomentar las relaciones humanas sin embargo habrá que estar en dos importantes que los guiarán por este recorrido vamos a aprovecharnos del dinamismo de Alexandra Fuentes para que ella misma les explique que está raciocinando todos los domingos a las 8 por Telemundo gracias bueno pues primeramente Jaime gracias por siempre pensar en ti para todos tus proyectos y que con ese pensamiento también este obviamente Telemundo que así lo causan para muchas de las producciones de TPS que como es Cancelo menciona han sido todo un éxito entonces me gusta estar contigo Jaime me llama me presenté el concepto me enamoro me encanta pero me quedó una sorpresa adicional y es que voy a cantar entonces pero ¡ay! ¿qué te estás haciendo? sí este ¿el cujo no sabe? sí eso lo dijimos así que bueno que que cance yo canto como que dice el coro tú para mí yo para ti tú para mí yo elijo estar contigo que estés feliz tú para mí tú para ti tú para mí porque me gusta me entiendes tú 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 entonces te encuentro como vienen las partes de la mamá mamá que abrazan más la canción y a poco lo digo porque cuando llegaba tú dices no, eso pero vamos a hacerlo diferente vamos a hacer que tú se la ponía no, 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 no vamos a ver por el que sabe de esto así que ya grabamos el tema que va a ser el tema de el cuenta contigo y en tu película a veces los adultos mayores mayores llega una edad en que por alguna razón u otra su pareja no me está acompañando le dice no, yo voy a cerrar por aquí se acabó esto ¿por qué? pues porque sí sino para los adultos adultos mayores que se dan oportunidades de amor y vienen etapas fabulosas maravillosas y en esta etapa de su vida qué mejor que no estar acompañado que sentir el calor de alguien qué tener con quién tomar ese cafecito mañana porque nosotros vamos a hacer poco de ello ¿verdad? somos unos cubidos que vamos a estar emparejando a varias personas ya me han llamado varias señoras que ya han participado porque yo casi no soy más piscuas así que estamos ready para los domingos a las 8 de la noche encantará a todas las personas con este programa también las gracias a Sienta PPS que sigue contando contigo y eso me llena el alma a Inigración aquí y que sea a Rodolfo que yo voy a meter a Cera que es muy importante siempre que están ahí para mí gracias y como ya se dieron cuenta Alexandra tendrá un compañero muy especial que además de todos los roles que tiene musicales que tiene en Puerto Rico que todos conocemos se inaugura y elijo estar contigo como animador la primera pregunta antes de que nos expliques cuál es tu rol ¿no estás nervioso? no, no estoy nervioso porque antes que nada porque vengo de la mano de grandes amigos que con los que hemos compartido ya antes primero que nada con la gente del Ible S que he entendido la importancia de la música en todos estos proyectos y bueno música importantísima para todos en Puerto Rico especialmente los adultos mayores pues eso es eso de la mano de Rosado y Corredo que también hemos compartido innumerables este reto cancela que el mundo yo cada vez siento por esto un pasito y lo que recuerdo es mis principios de los que están jóvenes tocando en Noche de Gana por años los chorros que yo he oído o sea que siento a ver el mundo como mi casa también y obviamente Alexandra que me ha tenido el privilegio de dirigir en múltiples ocasiones y yo siempre pienso que el problema de los que un director musical es lo que llamo crisis management más mejor cuando pasa algo usted se ha quedado eso en este caso la que tiene esa respuesta es ella ella es la que dice por la ponte yo sigo muy bien se cruzaron los roles bueno pues ya tenemos vamos a ver los elementos participantes adultos mayores tenemos dos excelentes animadores reconocidos que nos faltan en él que más tiene el programa yo creo que vale la pena añadir que estamos utilizando el formato que los concursantes no se ven o sea cada noche tenemos una protagonista o un protagonista que tiene que decidir en base a tres pretendientes pero ella no lo paga nunca y hay muchísimas secciones dentro del programa que se anclan en eso para hacerlo todavía más divertido de verdad ellos los pretendientes van a tener que ganarse el corazón de ella muy bien muy bien y solamente en el programa tienen un rol los participantes o los el público general y la calle también va a participar buenísima pregunta la gente va a poder participar entrando a la página de facebook de triple s advantage allí van a poder darle tips a cada uno de los protagonistas de a quién deberían escoger o elegir y también va a estar con nosotros JD no sé si está por acá está en la calle está en la calle ah está en la calle JD va a estar con nosotros desde la calle y va a estar haciendo entrevistas no solamente adultos mayores verdad con relación al programa sino cruzando también con otras generaciones hablando de sobre este tema del amor y la gente en la calle va a poder también dar su opinión sobre los protagonistas y los pretendientes bueno suena muy bien pues creo que ya todos estamos locos porque llegué el domingo a las 8 para sintomizar el hijo estar contigo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.